Hola amigos, nos encontramos en el colegio Marcelo Añado de Wynn junto al rector. Muy buenos días rector, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirnos a su unidad educativa. Gracias, es un gusto también. Señor rector, ¿usted cree que la música y el teatro es un elemento indispensable para que los chicos tengan una mentalidad positiva? Yo creo que sí, es algo que a los estudiantes les encanta, les encanta actuar. La música es algo que siempre hemos tenido también y ¿para qué no hacer algo positivo con los estudiantes en esos campos? Señor rector, dígame, ¿un mensaje para los padres y los alumnos sobre las drogas que ahora, como usted sabe, están dañando a nuestra sociedad? Sí, es lamentable que cada vez hay más estos problemas, especialmente en áreas marginales, ¿no? Pero también afecta a todo el estrato de la sociedad. Hay que seguir siempre trabajando en prevención para que nuestra juventud no se dañe. Señor rector, ¿qué le daría usted a los colegios, a los alumnos, sobre este festival que nosotros estamos haciendo, esta gran causa, con la posibilidad que nosotros tenemos de realizar un festival musical intercolegial a nivel de la provincia, antidrogas? ¿Qué le diría usted a los colegios, a los rectores? Bueno, yo digo que sí, que participen, ¿no? Es una oportunidad para nuestros estudiantes también crear algo nuevo. Es una buena causa siempre que se pueda hacer acciones de prevención en estos campos y yo creo que a los estudiantes les va a gustar. Así que animo a los demás rectores también a unirse a esta causa que me parece fabuloso. Muchas gracias, señor rector, por recibirnos. Estamos con ustedes en Canta conmigo el oro 2017.